Música Acabamos de ver como fueron liberadas 720 tortugas en un espectáculo natural impresionante. Los miembros de la etnia Comcac, también conocidos como CERIS, comparten sus playas con las tortugas golfinas, que a partir de mayo comienzan a desovar en su territorio. Los jóvenes nativos realizan labores de protección y conservación de la especie. Hoy visitamos el desemboque de los CERIS para conocer su trabajo. Desde mayo empezamos a hacer las prospecciones para ver si llegan o algún rastro, si vemos que ahí ya es una seña para nosotros. Y recorremos 13 kilómetros. Delimitan los nidos y todo para protegerlas, ¿no? Sí, más que nada por los depredadores. Antes teníamos los coyotes, que son los... Se puede decir que son los primeros depredadores y hoy en este año vimos los mapaches que ya están entrando y eso es muy malo para nosotros. Para una mejor protección, pues aquí. O sea, en cada ruedita, ¿alrededor de cuántos huevos hay? Son entre 70 y 140. ¿Cuántos años tiene el grupo tortuguero y cuántos integrantes son? Aquí en las sanidaciones ya tenemos 11 años y somos 19 integrantes. Cuando los huevos comienzan a eclosionar, el grupo tortuguero los contabiliza uno por uno para después pasarlos a una caja y llevarlos al mar. Cada uno de ellos está plenamente protegido, trae sus guantes, no traen maquillaje o algún otro artículo que pudiera ocasionarles o transmitirles alguna enfermedad ellos a las tortugas o las tortugas a ellos. ¿A ti para que lo puedas liberar? Pues le deseo lo mejor, que vaya bien, que tenga buena vida, que la luz de su mamita. Es especial tocar a una de ellas, sentir como su peso. Es como si el ser de por sí ya tuviera un peso así muy fuerte. Eso me parece bellísimo y estoy muy agradecido de que la comunidad nos haya dado esta oportunidad de estar aquí. El PROREST, que es el programa de restauración, de protección y restauración ecosistémica, y a través de ese programa otorgamos un apoyo al grupo Tortuguero Comcag de Desemboque. Siempre hemos procurado apoyar a este grupo porque es uno de los grupos más comprometidos de toda el área protegida. Ha habido años que no tienen recursos y ellos han trabajado con lo poco que tienen, han hecho trabajo a pie. En estas casas de campaña, los miembros del grupo pasan las noches enseguida del corral de protección, para estar pendiente de la eclosión y una vez que suba la marea, liberarlas. ¿Cómo sientes de que puedas realizar otra liberación más de algunas tortugas en esta temporada? Pues yo diría que feliz. Feliz porque yo pensaba que esto ya lo había perdido por la pandemia y algunos de nosotros nos enfermamos y pensábamos que esto ya no lo íbamos a ver y esto es muy emocionante para mí. El grupo Tortuguero rompió un récord de liberación, pues a comparación de otros años, en solo dos días soltaron al mar a más de 1.200 tortugas, número que difícilmente era igualado en una temporada completa. Pero por temporada siempre han sido de 720 como hoy, en otras de 400, a veces 20 por temporada y así. Y ahora es un récord. Los años pasados, la tortuga de alguna forma, nuestros ancestros se alimentaban, pero ahorita hoy en día no lo hacemos. Sabemos y estamos conscientes de que la especie ya está por extinguirse. Por eso pensamos que ahora sí nos toca cuidar. Pero ahora no trabajamos con gente mayor, sino que con los niños, porque es más fácil concientizar y a un adulto es muy difícil de que no se entienda y así. Y es una conservación. No solo a esta especie estamos protegiendo, sino hay cinco más. Pero esas tortugas, esas especies no las tenemos, sino que no más vienen de pasada. Hay rutas, hay zonas de alimentación, pero no vienen a desovar así. ¡Gracias!